Las bibliotecas de la Uncuyo albergan materiales en diversos formatos. Texto, audio y video en diferentes soportes que pueden ser físicos o digitales. Todos los recursos se encuentran catalogados en la gran base de datos que reúne la bibliografía de toda la universidad. Accede a esta base de datos en la web bibliotecas.uncuyo.edu.ar A través de una búsqueda en el portal se accede a la ubicación física del mismo, a las bibliotecas de la red y al enlace del recurso digital a texto completo. El sistema arroja como resultados fichas de recursos que pueden ser libros, partituras, videos o artículos digitales. Cada una incluye información, su ubicación en diferentes bibliotecas y si se encuentra disponible para préstamo o uso en sala. En la caja de búsqueda encontrarás sugerencias de acuerdo a las palabras ingresadas. Título, autor, materia o código ISBN. También se puede acceder al buscador avanzado que nos permite un filtrado minucioso en términos y formatos. Podés conducir tu búsqueda a través de una serie de filtros que encontrarás en resultados agrupados. En la pestaña temas sugeridos, el sistema arroja temáticas relacionadas tomando en cuenta la totalidad de resultados de la búsqueda inicial. En la pestaña biblioteca podés identificar la ubicación del recurso en un edificio específico. Al aplicar el filtro, veremos sólo el catálogo de esa dependencia en particular. En colecciones están catalogadas de manera independiente, por lo que se puede acceder a sus contenidos de manera diferenciada. En formato encontrarás el soporte físico en el que se encuentra el material bibliográfico, impreso, artículo o libro en línea. En el filtro autor, encontrarás el listado de quienes han publicado trabajos sobre el término buscado. Podés encontrar los documentos en un idioma específico, así como filtrar por género y año de publicación. Visita bibliotecas.uncuyo.edu.ar Bibliotecas Uncuyo. Recursos y servicios de información para estudiantes, docentes e investigadores. ¡Gracias!